Yyyyy muy buenas, soy Kronos y el día de hoy les hablaré de un nuevo contenido que podrían descargar sin coste en la store Y en este caso nos referimos a nada más y menos que Mortal Kombat 1 Y si, a partir del 7 hasta el 10 de marzo tendrás acceso a dicho juego O sea que a partir de ahora, pero recuerda que este juego solo ha salido para PS5 Así que en el caso que tengas PS4 no lo podrías jugar Pero si podrías agregarlo a la biblioteca, y algunos dirán para que sirve agregarlo a la biblioteca Y pues podría ser para tenerlo en el caso que se llegara a buggear en algún futuro Así que entonces les explico, si no tienes la consola puedes agregarlo desde la aplicación del celular Buscándolo por su nombre que es Mortal Kombat 1 Y una vez que lo encuentres puedes agregar la prueba gratuita del juego Que en mi caso yo lo estoy haciendo desde otra cuenta Ya que yo anteriormente había agregado la prueba del plus que sale acá Y esta no me deja agregar la trial, está bastante raro Pero bueno, en el caso que lo quieras hacer del PC es lo mismo Lo buscas en el navegador y agregas la prueba gratuita que te aparece acá Pero como te decía, a mi lo que me pasó es que en la cuenta del PS Plus yo lo había agregado Y pues ya no me deja agregar el juego De hecho me aparece que ya lo tengo Y pues si lo reviso en la biblioteca me sale lo que les decía Que está solo con el plus Y que por cierto acá también me sale el Cyberpunk sin el logo 100% para nosotros Que si no has visto el video te lo voy a dejar en esta etiqueta de acá arriba Y que ya, una vez en tu consola de PS5 podrás descargar el acceso del juego sin ningún tipo de problema Y poder jugarlo durante todo el fin de semana hasta el 10 de marzo como te había dicho Y que bueno, con esto yo habría cumplido con haberles avisado por si se llega a buggear en algún futuro Ya que de hecho en el transcurso de estos días estaré subiendo un bug para tener juegos de PS5 Pero habría un problema con eso y es que solo se buggean los de PS5 y no los de PS4 Así que si tienes la consola PS5 estarías de suerte Y que además este bug es de un juego bastante reconocido que te valdría bastante la pena Y que entonces ahora sin más que tengan un muy buen día o noche pendiendo de su horario Me despido Adiós